Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una rutina en la que vamos a trabajar nuestra espalda Una excelente rutina que nos va a ayudar a endurecer, adelgazar y tonificar nuestra espalda Sin pesas ni ningún tipo de equipamiento La rutina tendrá una duración de 17 minutos, así que vamos a comenzar Aquí en posición de trabajo comenzamos con el primer ejercicio Brazos arriba de esta manera y bajamos a un lado y al otro Movimiento controlado, vamos rápido, activamos ese temporizador Y comenzamos con los primeros 45 segundos de trabajo Así que vamos a verlo todo, en esta rutina es al todo o nada, vámonos Un poquito más, ya casi cambiamos al siguiente en 3, 2, 1, tiempo Muy bien, excelente trabajo, siguiente ejercicio, llevamos los brazos en paralelo aquí al frente Y una vez allí vamos a llevarlo hacia atrás, como si fuese un remo pero alto Aquí movimiento controlado, activamos ese temporizador y vamos allá 45 segundos, vamos disfrútalo Recuerda que todo esto lo haces por y para ti Y si no lo haces tú, nadie más lo hará por ti, así que vamos a darlo todo ¡Suscríbete al canal! Eso es, vamos un poquito más, sigue así con ganas 3, 2, 1, tiempo, wow, excelente Siguiente ejercicio, fíjate bien aquí los brazos arriba Y una vez allí los llevamos hacia abajo y hacia atrás Como si estuviésemos llevando los codos hacia atrás De nuevo 45 segundos de trabajo Dale caña, vamos, quema que quema ¡Suscríbete al canal! Eso es, vamos con ganas, con actitud, con decisión No pares, 3, 2, 1, tiempo Wow, excelente Siguiente ejercicio, vamos a hacer vuelos aquí La espalda va inclinada hacia el frente y recta en todo momento Y los brazos, fíjate bien, los vamos a llevar hacia atrás Como si estuviésemos moviendo nuestras alas Aquí 45 segundos ahí de trabajo a tope Vamos con ganas, con actitud, ¡disfrútalo! Un poquito más Ya casi cambiamos al siguiente ejercicio Sigue conmigo 3, 2, 1, tiempo Excelente trabajo, muy bien Vamos al siguiente ejercicio Y aquí vamos a estirar el brazo hacia un lado Y recogemos hacia el lado contrario Todo el rato hacia el mismo lado Fíjate bien, estiro y recojo Vamos, activamos ese temporizador Y arrancamos 45 segundos de trabajo Allá, allá y vamos Esa es la actitud Te quiero así en todo momento 3, 2, 1, tiempo Muy bien, excelente trabajo Mantente aquí, ya lo tienes Vamos, el mismo ejercicio pero hacia el otro lado Estira y recoge Estira y recoge Vamos, activamos de nuevo el temporizador Y vamos allá 45 segundos ahí Cañeros, a tope, ¡vamos! Vamos, activamos de nuevo el temporizador Un poquito más Ya casi cambiamos al siguiente ejercicio Sigue así, vamos 3, 2, 1, tiempo Muy bien, excelente trabajo Siguiente ejercicio Aquí vamos a hacer un combo de remo y vuelos laterales Aquí atrás y arriba Atrás y arriba Vamos, que ya lo tienes Activamos ese temporizador Y vamos allá 45 segundos de trabajo A tope de ganas Vamos, siéntelo Disfrútalo Es tu momento Así que a darlo todo ¡Gracias! 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 Eso es Vas muy bien Un poquito más Cambiamos en 3, 2, 1 Tiempo ¡Wow! ¡Excelente trabajo! Vamos al siguiente ejercicio Y aquí vamos a hacer el remo Fíjate bien La espalda inclinada hacia el frente Y recta en todo momento Los brazos al frente Y los vamos a llevar hacia atrás Como si los codos fuesen hacia atrás Activamos ese temporizador Y vamos allá 45 segundos de trabajo Esto es Vamos Un poquito más Nos quedan las últimas repeticiones Y vamos a un descanso Así que no pares Vamos 3, 2, 1 Tiempo Muy bien ¡Excelente trabajo! Vamos ahora a un descanso De 45 segundos Recupérate Que vamos ya con todo A la segunda serie De toda esta rutina ¡Suscríbete al canal! Se nos acaba el tiempo de descanso Empezamos de nuevo En 3, 2, 1 Tiempo Aquí de nuevo Vamos con la segunda serie O ronda Brazos arriba Y una vez allí Bajan los codos Hacia atrás Movimiento rápido Movimiento controlado Activamos ese temporizador Y vamos ya Por esos 45 segundos De trabajo Con todas las ganas Vamos que ya vamos A mitad de camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito más Ya casi cambiamos Al siguiente En 3, 2, 1 Tiempo Muy bien Excelente trabajo Siguiente ejercicio Llevamos los brazos En paralelo Aquí al frente Y una vez allí Vamos a llevarlo Hacia atrás Como si fuese Un remo Pero alto Aquí movimiento controlado Activamos ese temporizador Y vamos allá 45 segundos Vamos Disfrútalo Recuerda que todo esto Lo haces por y para ti Y si no lo haces tú Nadie más lo hará por ti Así que vamos a darlo todo ¡Suscríbete al canal! Eso es Vamos un poquito más Sigue así Con ganas 3, 2, 1 Tiempo ¡Wow! Excelente Siguiente ejercicio Fíjate bien aquí Los brazos arriba Y una vez allí Los llevamos hacia abajo Y hacia atrás Como si estuviésemos Llevando los codos Hacia atrás De nuevo 45 segundos De trabajo Dale caña Vamos ¡Quema que quema! ¡Suscríbete al canal! Eso es Vamos Con ganas Con actitud Con decisión No pares 3, 2, 1 Tiempo ¡Wow! Excelente Siguiente ejercicio Vamos a hacer vuelos Aquí La espalda va inclinada Hacia el frente Y recta En todo momento Y los brazos Fíjate bien Los vamos a llevar Hacia atrás Como si estuviésemos Moviendo nuestras alas Aquí 45 segundos Ahí De trabajo A tope Vamos Con ganas Con actitud ¡Disfrútalo! 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 Un poquito más Ya casi cambiamos al siguiente ejercicio Sigue conmigo 3, 2, 1 Tiempo Excelente trabajo Muy bien Vamos al siguiente ejercicio Y aquí vamos a estirar el brazo hacia un lado Y recogemos hacia el lado contrario Todo el rato hacia el mismo lado Fíjate bien Estiro y recojo Vamos, activamos ese temporizador Y arrancamos 45 segundos de trabajo ¡Gol! Allá, ya Y vamos Esa es la actitud Te quiero así en todo momento 3, 2, 1 Tiempo Muy bien Excelente trabajo Mantente aquí Ya lo tienes Vamos al mismo ejercicio Pero hacia el otro lado Estira y recoge Estira y recoge Vamos, activamos de nuevo el temporizador Y vamos allá 45 segundos ahí Cañeros A tope Vamos ¡Gol! Un poquito más Ya casi cambiamos al siguiente ejercicio Sigue así Vamos 3, 2, 1 Tiempo Muy bien Excelente trabajo Siguiente ejercicio Aquí vamos a hacer un combo De remo Y vuelos laterales Aquí atrás Y arriba Atrás Y arriba Vamos que ya lo tienes Activamos ese temporizador Y vamos allá 45 segundos de trabajo A tope de ganas Vamos Siéntelo Disfrútalo Es tu momento Así que A darlo todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es Vas muy bien Un poquito más Cambiamos en 3 2 1 Tiempo ¡Wow! ¡Excelente trabajo! Vamos al siguiente ejercicio Y aquí vamos a hacer el remo Fíjate bien La espalda inclinada Hacia el frente Y recta en todo momento Los brazos al frente Y los vamos a llevar hacia atrás Como si los codos Fuesen hacia atrás Activamos ese temporizador Y vamos allá 45 segundos de trabajo ¡Suscríbete al canal! Eso es No pares No te rindas Ya casi acabamos la rutina Así que vamos a darlo todo Estamos en la recta final Sigue así 3 2 1 Tiempo ¡Wow! ¡Excelente trabajo! Lo hemos logrado No olviden que si les ha gustado Esta rutina Me pueden regalar un like Y por supuesto Suscribirse al canal Para ver y hacer más rutinas Conmigo Nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!